Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, ya es viernes iniciando nuestro fin de semana y por supuesto queremos saber cómo van a estar las condiciones del clima. Para este viernes no hay probabilidad de lluvia, estaremos disfrutando de un día soleado, despejado, excelentes condiciones. Y bueno, ya para mañana se iban a cambiar un poco, pero por lo pronto nos vamos a la imagen del satélite donde podemos ver la segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 19. Estos sistemas estarán generando la probabilidad de fuertes lluvias, un marcado de ascenso en la temperatura, inclusive la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve principalmente en Baja California, Sonora y Chihuahua. Esto en las zonas montañosas, por supuesto, y como le comento, aquí en la Ciudad de México estaremos disfrutando de un día muy nublado. Sin embargo, hoy en la noche nuestro cielo comenzará a nublarse para ya amanecer el día de mañana sábado. Estaremos disfrutando un día muy nublado, pero sin embargo la probabilidad de lluvia es muy baja. La máxima subirá hasta 26 grados y el domingo y el lunes tendremos un cielo despejado también, no hay probabilidad de lluvia, pero el lunes nos estará afectando un frente frío que llegará al país. Y bueno, estaremos amaneciendo lunes, martes y miércoles de la próxima semana entre 7 y 8 grados. Así que tómenlo en cuenta en sus planes, pero hasta el momento no hay probabilidad de lluvia. Hoy León sube el temomento hasta reportar 27 grados, Hermosillo 18, un día muy ventoso y Mazatlán con probabilidad de fuertes lluvias. Ya lo sabes, espero que tenga un excelente fin de semana y ahora sí es momento de continuar contigo, Negrito.